La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él alcanzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando seguía con el horizonte y la paz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó el mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran. Cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios Que admirable Señor es tu poder Que admirable Señor es tu poder Cuando contempla el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, Ahora me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Que admirable Señor es tu gloria Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a tus ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus piedras. Que admirable Señor es tu poder Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recobren los caminos de las aguas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por él, hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza. Y la esperanza no defrauda. Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no pereza, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanas y hermanos. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. Misterio imposible de entender y de captar cabalmente. Menos aún de explicar, pues se trata de la esencia misma de Dios. Verdad que sobrepasa infinitamente las capacidades intelectuales del ser humano. Muchos teólogos que lo han estudiado han tratado de hacerlo accesible al hombre común. Y han tratado de explicar lo de las tres personas y un solo Dios mediante diversos similes. Tratando de ponerlo al alcance de todos. Uno de estos similes, tal vez el más convincente, es el de comparar a las tres divinas personas con tres velas incendidas. Cuyas llamas se unen formando una sola llama. Otro ejemplo. De agua que existe en tres formas. Como líquido, hielo y vapor. Entonces, la misma agua se hace vapor con el calor y se hace hielo con el frío y también con una forma de líquido. Pero todas las comparaciones humanas, sin embargo, quedan cortas. Como es todo lo humano al referirlo a la infinidad de Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es una verdad que está muy, muy por encima de nuestras capacidades intelectuales. Pues entre nuestra inteligencia y la sabiduría de Dios existe una distancia infinita. Ahora voy a dar un ejemplo que tal vez ustedes escuchan cada año cuando celebramos la Santísima Trinidad. Pero me gusta mucho, y para acordarse de este ejemplo, que cuéntase que mientras San Agustín se encontraba en la playa preparándose para dar una enseñanza sobre el misterio de la Santísima Trinidad, y también pensando de entender este misterio, vio a un niño tratando de vaciar el agua del mar en un pollito que había hecho en la marina. Al preguntar de San Agustín qué estaba haciendo, el niño le respondió que estaba tratando de vaciar el mar en el ruito. A lo que le contestó el santo, pero, estás tratando de hacer una cosa imposible. Y el niño le replicó, no más imposible de lo que es para ti entender por explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Con estas palabras, el niño desapareció. La tradición cristiana piensa que este niño era el ángel del Señor. Así es nuestro intelecto, tan limitado como el ruido para contener el agua del mar, sobre todo cuando trata de explicarse verdades infinitas como este misterio. Sin embargo, lo importante de este misterio central de nuestra fe no es explicarlo, sino vivirlo. Y aquí en la tierra somos llamados a participar de la vida de Dios Trinitario. Ciertamente, mientras estemos aquí en la tierra, podremos vivir este misterio de una manera velada, incompleta. Pero en el cielo podremos vivirlo en la plenitud, porque veremos a Dios tal cual es. En efecto, nuestro fin último es la unión para siempre con Dios, trino en el cielo. La Santísima Trinidad es uno de los misterios escondidos de Dios, que no puede ser conocido a menos de que Dios no lo dé a conocer. Y Dios nos lo ha dado a conocer revelándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero con un mismo Dios. A Dios comienza a revelarse como Trinidad poco a poco, no de una vez. Pero desde el principio, desde el segundo versículo de la Biblia, desde el momento mismo de la creación, vemos una alusión al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios aleteada sobre las aguas. Entonces, segunda frase, el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se le reveló al pueblo judío bajo el nombre de Yahweh. Lo dio con cariño de Padre a lo largo de su caminar por el desierto. Y lo convenció que Él es un Dios portentoso, dueño de toda naturaleza, bondadoso y fiel. Los judíos fieles siempre guardaron gratitud y cariño especial hacia su Dios Yahweh. Pero los profetas nunca les revelaron que ese es su Dios, por toda la eternidad ha sido trino en personas. El Hijo de Dios, que se hizo hombre para hablarnos en nuestro lenguaje, vino a revelarnos la vida íntima de Dios, lo que Él sabía desde toda la eternidad. Que en Dios hay tres personas y sigue siendo uno. Ese es el gran secreto, el secreto oculto por los siglos, que vino a revelarnos el mismo Hijo de Dios. Y luego, es Jesucristo mismo quien nos lo da a conocer. El primer momento en que se revelan las tres personas juntas fue en el bautismo de Jesús en el Jordán. Una vez bautizado, dice la Escritura, Jesús salió del río. De repente se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que bajaba como paloma y venía sobre Él. Se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo, el Amado, en el que me complazco. Entonces, aquí, la trinidad de tres personas durante el bautismo de Jesús. La voz de Dios Padre del Cielo, este es mi Hijo. Su Hijo Jesucristo en el agua del Jordán y sobre Él, una paloma que representa el Espíritu Santo. Entonces, la aparición de la Santísima Trinidad. Posteriormente, Jesucristo, al dar el mandato de evangelizar a sus apóstoles, les ordena bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque las tres divinas personas son inseparables en su ser, en su obra, al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. Es así como el Espíritu Santo en su obra de santificación en cada uno de nosotros nos va haciendo cada vez más semejantes al Hijo. Y el Hijo nos va revelando al Padre y nos va llevando a Él. Mis queridos, que al meditar la profundidad del misterio trinitario, podamos vivir lo que repetimos al comienzo de cada misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y podamos también pensar cuántas veces nos practicamos en la palabra, la nuestra fe en la Santísima Trinidad. Tantas veces que nos persignamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tantas veces que concluimos las oraciones, especialmente en la liturgia, pedimos a Dios y después decimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. También, continuamos por dos mil años a bautizar en nombre de la Santísima Trinidad. Julano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy convencido que no expliqué a ustedes el misterio que tantos santos y teólogos y personas muy educadas no entienden. Pero, parece que quiero pedir a ustedes que cuantas veces se persigna cuando hacen lo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuantas veces concluyen las oraciones. También, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, con Dios del Padre. Entonces, cuando lo hacen, y muchas veces se persignan, cuando salen de casa, cuando manejan el carro, cuando entran a la iglesia, cuando reciben la bendición de Dios. Piense, y renueven la fe en Dios, Uno y Trino, en la Santísima Trinidad. El tiempo que tenemos de vida en este mundo, es tiempo de entrenamiento y práctica en el amar a las tres divinas personas. El cielo consiste en la satisfacción de estar gozando en plenitud del amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nuestra alma, nuestra alma, no tendrá necesidad de otro gozo con la tranquila seguridad de que ese gozo de que es para siempre eterno. Y agradezcamos a nuestro Dios en Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nacido del Padre, Nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios de la Padre, y del Hijo y del Padre, y se hizo hombre, y por nuestra causa de crucificar el tiempo de doncio a mi lado, adhesión y fue secundar, y resucitó al que os sentí a las segundas escrituras. y sobre el cielo, y está acercado a la derecha de mi lado, y del pueblo vendrá con gloria para juzgar a hijos de Dios, y sobre el mando a mi lado, crea en mi Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma gracia y gloria, y que habló con sus profetas. Venimos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que en un saludo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la destrucción, y la vida en nuestro futuro. Amén. Amén. Invoquemos ahora a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y elevemos nuestra oración por las necesidades del mundo. Por la Santa Iglesia, para que guiado por el Espíritu Santo, se proclame valientemente contra la violencia y en favor de la paz en el mundo, roguemos al Señor. Por los líderes de todas las naciones, para que reconozcan lo que deben hacer a favor del cambio climático global, y se decidan a llevarlo a cabo, roguemos al Señor. Por las familias del mundo, para que renueven su espíritu y se amen entre sí, roguemos al Señor. Por todas las personas que se encuentran solas y marginadas, para que encuentren el amor y la solidaridad de la Santísima Trinidad en nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Por todas las personas que atraviesan serias dificultades en medio de estos tiempos difíciles de la pandemia y la economía, para que nosotros no disminuyamos la ayuda que debemos a los necesitados, roguemos al Señor. Para que Dios nuestro Padre, aleje del mundo la pandemia de coronavirus, para que podamos volver a nuestras actividades cotidianas, roguemos al Señor. Para que Dios nuestro Padre, aleje del mundo la pandemia de coronavirus, roguemos al Señor. Para que Dios nuestro Padre, aleje del mundo la pandemia de coronavirus, roguemos al Señor. Para que Dios nuestro Padre, aleje del mundo la pandemia de coronavirus, roguemos al Señor. Dios nuestro Padre, aleje del mundo la pandemia de coronavirus, roguemos al Señor. Aparecemos, Padre nuestro, con el vino y con el paz. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia. Siempre y en todo lugar, Señor Padre, Santo Dios, todo poderoso y eterno. Que con tu único Hijo y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la dignidad de una sola sustancia. Y lo que creemos en tu gloria, por ejemplo, lo revelaste. Eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distribución. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser, iguales en su majestad. El que talabas los ángeles y a todas los ángeles y a todos los coros celestiales que nos cesan de aflamarte con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de revealed y aciendo en tu gloria, osaña en el cielo. Bendito el que viene en nombre de tu Señor, os haga en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya te con Jesús Cristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, las vidas y santificas Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el capo Por eso, Padre, que santifices con el mismo Espíritu estos dos que hemos separado para ti De manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro Espíritu Santo, que nos mandó a celebrar estos misterios Porque es el mismo La noche impida a ser entregado como paz Y dando gracias de bendito Lo mató y dio a sus discípulos diciendo Que esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros De lo mismo modo, acabada la cena con Morio Carlos Dando gracias de bendito Dando gracias de bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo Y yo, Tomad y beber todos de él Porque este es el pan y este sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Para el perdón de los pecados Este es el sacramento de nuestra fe San San Juan Anunciamos una vez que se lo que sea El Señor Jesús Así que el Padre, al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa De ofrecernos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Y dijo tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce a ella la víctima Por cuya inmolación quisiste de volver de su amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu iglesia Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gozemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Con San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiándote de siempre en la vida Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo Confirma en la fe y en la caridad En el mundo día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortada Reúne en torno a ti Padre un sericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y al cual nos murieron en tu amistad Recíbenos en tu regla Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Con Cristo con él y en tu gloria A ti Dios Padre unito templo En la unidad del Espíritu Santo Todo oro y toda gloria Por los ciclos de los siglos Amén 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 fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a tu reino, háganse voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la habitación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa medida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que viviste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la humildad, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Hacemos un gesto de la paz entre el Señor. Amén. 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 Este es el portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el portero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitarlos a la cena del Señor. Señor, todos los que vivan en el que se desplazan, preguntan a la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.